Silva nos cuenta que este día ya ha comenzado la evacuación de medios de prueba por parte de las defensas en el caso del Colegio de Abogados de Honduras. Carlos, prácticamente está en la etapa, en la recta final de este juicio. Sí, en efecto, recordemos que esta semana se tenía agendado por parte de los jueces del Tribunal de Sentencia en materia de corrupción ya la evacuación de los medios de prueba de las defensas. Y en efecto, para hoy viernes ya se están presentando los últimos medios de prueba correspondientes a cada una de las defensas de los ocho imputados en este proceso a los exmiembros del Colegio de Abogados de Honduras. Y lo que se tiene agendado también, Dennis, es que el próximo lunes ya se presenten las conclusiones dentro de este juicio oral y público. Se estarán presentando los últimos testigos para este día a partir de las once de la mañana que inició y hasta las horas de la tarde-noche que se va a continuar trabajando por la eterna de jueces para ya el lunes que las partes procesales presenten las conclusiones, es decir, lo que ellos solicitarán para cada uno de los imputados. El Ministerio Público seguramente que estaría pidiendo fallos condenatorios y absolutorios por parte de las defensas técnicas. ¿Se han evacuado testigos, pruebas testificales, periciales, documentales? Sí, hace referencia que desde la semana anterior que inició este juicio oral y público fue el Ministerio Público que durante los cinco primeros días se evacuó su medio de pruebas documentales, testificales y periciales. Ya toda esta semana se inició con evacuación de prueba documental y para los últimos días, Dennis, fue necesario realizar mediante la publicación de dictos la convocatoria de los testigos y de las defensas técnicas. Se presentaron las pruebas periciales ayer, hoy los testigos y el próximo lunes, como refiero ya, la finalización del juicio oral y público en etapa de las conclusiones. Perfecto. La próxima semana entonces concluye este proceso de juicio oral y público en esta causa instruida contra varios señalados en el defalco financiero del Colegio de Abogados de Honduras. Compañero, junto a Luis Zelaya, mi informe, vuelvo con ustedes.